¡Suscríbete al canal! Que fueron comprados para el primer partido siguen válidas para el día de mañana Ahora hablamos del boxeo y es que Félix el gemelo Alvarado Quien peleará por el título de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo Ya no realizará su combate el 20 de octubre en Australia Sino que lo hará en Tailandia el 29 de ese mismo mes Esta es la tercera oportunidad para el nicaragüense para convertirse en campeón del mundo Hoy arrancan los play-offs de las grandes ligas En el caso de la serie entre las medias rojas de Boston y los Yankees de Nueva York Boston llegó como líder de la división este de la liga americana Mientras que los Yankees de Nueva York van a derrotar en el partido 163 a los Atléticos de Oakland A las 5 y 30 de la tarde inicia esta serie de play-offs De esta forma le ponemos punto final a la cápsula deportiva de hoy viernes 5 de octubre Pasen feliz fin de semana